Un poquitito de lechuga y un pedacito de quesito. Ay, no, es que me voy a morir de hambre, pues. Para ser bella hay que ver estrellas, pues, señorita. Bueno, ya. Me lo mando a la oficina. Mamá, no me esperes porque ya me tengo que lavar el pelo. Bueno, hijita. Floridor, ¿dónde está Dante? No, a... Supongo que durmiendo, Mata. Supones mal y no le sigas cubriendo las espaldas porque su cama está hecha, Flor. Eh, supongo que se habrá levantado más temprano, Mata. Mira, apenas llegue, dile que me llame la... Corre, ¿tú? Ya. Y es, Mata. ¡Dante! ¿Se puede saber de dónde vienes tú? Ah, eh, eh... ¿Usted me creería si yo le dijera que se me pasó la hora? Inventa otra cosa mejor. Mamá, lo mejor es la verdad. Ayer estuve con Mónica. No te creo. Sí. La llevé a bailar y estuvimos toda la noche caminando. No te creo, Dante. Estuvimos haciendo planes, mamá. ¿De qué? ¿De matrimonio? Lógico, pues mamá, lógico, de matrimonio. ¿Cuándo se casan? Dime, ¿en qué fecha? A ver. Eh, la fecha, eh, todavía no la tenemos clara. Es que, ¿sabe qué? Nos costó tanto, no recuerdo la fecha. No te creo, te creo en todo. Te creo a pijuntilla. Ahora no sé que voy a hablar contigo porque ahora no tengo tiempo. ¿Aló, Mónica? Habla Caterina. Señora Cate, ¿cómo estás? Sí, sí, con Dante, sí. Salimos juntos anoche, sí. ¿Y se puede saber a dónde fueron? Bueno, fuimos a comer, después fuimos a bailar y estuvimos conversando harto rato, ¿sí? Sí. ¿Por qué, señora Cate? Ah, no, por nada. Curiosidad de madre. Chau, mi hijita. Mamá, por Dios, eso es feo. Es feo, pero sube, cállate. Así que anoche saliste con Dante. ¿Sí? ¿Y por qué no saliste en esta foto? Eh, lo que pasa es que yo, precisamente en el minuto que estaban sacando esas fotos, yo fui al baño. Y mientras tanto, Dante baila con otra. ¿Qué? ¿La Francisca? Ay, ay, qué loca la Francisca. Se pasó para ser loca porque yo no tengo... ¿Y qué me dice de esta guatona? ¿La guatona? No, 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 no. Ella no siempre ha sido así, ¿ah? No, 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 no. Ella empezó a engordar cuando la dejó el pololo. ¿Y por eso le está mordiendo el cogote a mi hijo? Debe ser carencia total de afecto, dice. ¿Tú crees que yo soy tonta? No, señora, ¿por qué? Tu canto es victoria, ¿no? Porque a mí es muy difícil engañarme a mi hijita. Muy difícil. Señora, acá te... ¿Queréis que pasar? Sí.